¿Qué es la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro? Como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey de Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor. Y ellos ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses sobre Judá. Y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Queridos amigos, estamos aquí hablando del reinado de David. Ya se llama poco a poco en un camino muy interesante del segundo libro de Samuel con la muerte de Saúl. Entonces comienza el reinado de David. Y este es el rey que Dios había elegido. Tu reino no tendrá fin. Tu reino entonces se afianzará. Pero también le dicen la medida en que eres fiel a los mandamientos de Dios. ¿Cuál fue el pecado principal de Saúl? El no haber escuchado y obedecido la voz de Dios. Como David ahora de una manera diversa. Ya hemos visto otras características. Pidamos esta gracia hoy al Señor. Que venga a nosotros verdaderamente esta gracia para saber escuchar. Pero eso significa obedecer. Y eso significa hacer lo que Dios nos pide. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.